Bueno, retomamos y vamos a pegarle el último empujón a la jornada. Yo creo que además con una ponencia, como las dos predecesoras, que yo creo que nos va a resultar muy interesante y además muy complementaria con la visión que nos han aportado tanto Marian como José Ignacio. Presentar directamente a Joaquín Vildarrats, igual ya algunos supongo que lo conoceréis, es presidente de UDEL y alcalde de Tolosa. Y bueno, además de licenciar en Ciencias Políticas y diplomado en Magisterio, pues durante su trayectoria política y profesional ha venido desempeñando bastantes puestos de distintas responsabilidades, ha estado vinculado de manera profesional a ITB como responsable de promoción y marketing, en la dirección de programas especiales, posteriormente en la amplia y dilatada experiencia política, además de su vinculación en el Ayuntamiento de Tolosa como concejal y posteriormente como alcalde, ha sido parlamentario en Vitoria, ha sido senador en las Cortes Generales en Madrid. En definitiva, creo que también un ponerte excepcional, que además yo tengo la suerte de conocer desde hace unos años, muy vinculado sobre todo a mi experiencia profesional cuando tuve contactos con los procesos de Agenda Local 21. Y hoy nos viene a hablar un poco precisamente de las políticas medioambientales desde el municipio y en concreto también con lo que supone, lo que ha supuesto para el país y para el avance de este tipo de políticas, la Agenda 21 y Dualshadea, que es la red vasca de municipios que antes ha mencionado también Marian y alguno de los otros ponentes ayer. Y bueno, directamente, cederle la palabra y lo mismo que antes, estimular a la audiencia, vamos a decir, a que aprovechéis también la oportunidad, que es una persona muy cercana encima, para que podamos hacerle todas las consultas o aclaraciones que creamos convenientes después de esa intervención. Ahora, Eran, Yuki. Baina, Egunon, eta mi esker, ba bertan egoteatik. Azken finian, batipat eta oso gazte zeatenak eta, ba garko euralde batez, ba atxeginagoa, ego kiguoa edo erosogoa izan ziteken kamponaitzea, baina, bueno, gaitasuna eukitzea baiter esforzo hori itseko eta elkarrikin erreflexio amakumon bat eitseko, bani guztet horretik, euskeraz esatean bezala, txapelak entzeko mokoa, beraz, ea, zuen beharra dineko mailan egoten gean eta gutxinez, ba, elkarrikin erreflexio bat egindezak egun. Baina, dailan, egiteko etxorri baina direktua da eroge? Eta, baina, eta eta eta, baina. Eta, baina, eta, baina gertatzen ezak ginezak eta baina galazizakoa duen, eta baina eta, baina, 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 eta baina eta baina batzorriak como la política de portal. ¿Y qué es la política de portal? Pues cada una de vosotras, de vosotros, cuando estáis en cada uno de vosotros municipios, pues os podéis encontrar con el alcalde, os podéis encontrar con algún concejal al cual siempre le podéis sugerir, trasladar vuestra opinión. Es decir, la cercanía. Es un elemento importante de participación llamada indirecta. La primera relación que tuve yo con un ayuntamiento es así, pues de manera viva y directa, y no quiero hacer un chiste fácil, mi padre era cazador y siempre, pues yo, éramos hermana y hermano, pues ya sabéis, cazador, a mi hijo también que se haga cazador. No me dice, pero bueno, lo intentó. 12, 13 años, pues íbamos a un pueblo de Navarra, entonces pues le pedían permiso al alcalde y le daban una cantidad de mensual. Y descubrí con el tiempo que aquel alcalde cobraba por dejarle a mi padre y a los amigos de mi padre, pues un monte que era del pueblo de Alá. Es decir, esa fue mi primera relación con un alcalde y con su municipio. Con ello, ¿qué quiere decir? Pues que los ayuntamientos vascos cumplimos este 2009 30 años. Y en este 30 cumpleaños hemos cambiado mucho. Yo creo que eso es evidente. Lo veréis vosotros, algunas de vosotras y vosotros, pues cómo se han modificado nuestros municipios, cómo han ido cambiando y cómo van evolucionando. Pero evidentemente todavía tenemos muchos retos. Todavía nos quedan cantidad de retos por abordar. Durante estas tres décadas, los municipios, los ayuntamientos, hemos llevado a cabo un permanente proceso de adaptación a cada contexto, a cada momento. Es decir, se ha dado un proceso de actualización que nos ha obligado a avanzar y un carácter transversal de la administración. ¿Qué quiero decir? Un carácter transversal que todavía en la mayor parte de los ayuntamientos estamos hablando de cultura, estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de juventud, de departamentos estancos. Pero al final yo creo que todos debiéramos de hacer una síntesis. ¿Y qué es una administración? Algo que gestiona, un instrumento para gestionar qué. Servicios a personas, cosas con un dinero que conseguimos por vía tributaria, etc. Y esto es importante. Tenemos que ir acabando, tenemos que ir terminando con el departamento de cultura, con el departamento de medio ambiente, con el departamento de juventud, con el departamento de euskera, con el departamento de tal, de cual, de cual, porque todo el mundo os dice, y todo el mundo a mí al menos me dice, que todo es interdepartamental. Medio ambiente, interdepartamental. Igualdad de género, interdepartamental. Euskera, interdepartamental. Es decir, tenemos que ir terminando, y esa es a la conclusión que también tenemos que ir llegando para ir adecuando, contextualizando, actualizando lo que son nuestras administraciones locales. Por eso, y ahí también reside nuestro reto permanente, en fortalecer el gobierno local y reforzar la capacidad en el ámbito local, vislumbrando incluso formas de gobernar que abran camino del gobierno a la gobernanza, incluyendo modelos de gobierno relacional, multiagente, multitipo y multinivel. Y en ese sentido, también compararíamos con el desarrollo que se está dando en la otra multi, multiregión báltica, donde aquí hay un nuevo concepto que, al menos desde los ayuntamientos vascos sí estamos reflexionando, es la relación entre Malmo y Copenhague. Es decir, entre dos países diferentes, pero que están trabajando como si fueran un único ámbito, un único territorio. Independientemente de las fronteras, en estos momentos hay un ámbito de colaboración donde viviendas de bajo precio están, donde los jóvenes están yendo a Malmo, están yendo a Suecia, y cantidad de jóvenes que están viviendo en Malmo, están yendo a trabajar a Copenhague. Conoceréis el famoso puente de 14 kilómetros, etcétera, etcétera. Es decir, un nuevo concepto, un nuevo concepto, moderno concepto, superador de fronteras, donde evidentemente está trabajando ese concepto multi, y en este caso el de multiregión. Y yo creo que en este país, donde además la identidad, aquí en Euskadi, donde la identidad también es un elemento muy importante que estemos llevando adelante, este tipo de reflexiones creo que es importante. Y quizá no sea bueno comenzar una intervención echándonos o echándose flores, pero tengo el deber de decir que no lo hemos hecho tan mal durante estos 30 años, porque según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, somos la institución mejor valorada por la ciudadanía, principalmente porque estamos cerca. Evidentemente, hacemos muchas cosas mal, muchas, pero hay otras que hacemos bien, y eso quiere decir que redunda en nuestro bienestar, en vuestro, en el nuestro, en el de todos. En el ámbito del medioambiente en concreto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca impulsa desde el 2001, y a través de la Sociedad Pública IOVE, el ecobarómetro social de la CAP, un instrumento para conocer las inquietudes y necesidades de la población en materia de medioambiente y la valoración de la sociedad vasca sobre la situación medioambiental, analizando tanto sus opiniones como su posicionamiento y actuar en consecuencia adecuando las políticas. El último ecobarómetro, realizado en el 2008, constata la creciente preocupación de la ciudadanía por la protección y conservación del medioambiente, situándose como la cuarta prioridad detrás de la creación, evidentemente, de la creación de riqueza y aumento de empleo, la reducción de la pobreza y la reducción de la conflictividad social y política, y como la mayor prioridad de cara al futuro. Y si antes citaba el estudio del CIS y la valoración de los ayuntamientos, es importante subrayar que el ayuntamiento ha sido identificado también como uno de los agentes públicos que la ciudadanía siente como más cercano y que más confianza genera en este ámbito, y que el local es considerado como uno de los niveles más adecuados para la toma de decisiones sobre la protección del medioambiente por detrás del nivel europeo, con un 37% de la población vasca que así lo considera. Es lo que yo antes os comentaba, la política de portal, y es algo que también estamos observando desde aquí para el norte de Europa. En Dinamarca acaba de darse una modificación dentro de lo que es la arquitectura institucional, donde el 1 de enero, el 31 de diciembre del 2006, eran 298 municipios, 17 provincias y el gobierno, en estos momentos de 298 municipios han pasado a 91 y de 17 provincias han pasado a 5 regiones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que han priorizado lo que es la eficacia en la gestión y han hecho la diversificación que antes yo os comentaba. Personas, cosas, es decir, la administración más cercana a que se dedica, a las personas. Eso quiere decir que los ayuntamientos en el norte de Europa se dedican a sanidad, educación y bienestar social principalmente. Y las carreteras, los baches, eso no los hacen los ayuntamientos, sino los hacen las instituciones más comunes, entendiendo que el aprovechamiento de sinergias es mucho más rentable también para la economía, pero la cercanía con la ciudadanía la da la administración más cercana. Es una reflexión importante. Esa misma reflexión y esa misma modificación, cada una con sus matices, lo han hecho también en Finlandia, lo están haciendo también en Luxemburgo. Hay tres conceptos clave sobre los cuales pivota cualquier administración y cualquier modificación de este tipo, que es identidad, eficacia y democracia. En Dinamarca habéis visto que el tema de la identidad pues tampoco ha pesado mucho. ¿Por qué? Porque han bajado de 298 a 91 municipios. Y sin hacer elecciones municipales tampoco que refrende nada. Eso en Euskadi evidentemente sería imposible. ¿Por qué? Como os decía antes, no es ni más ni menos criticable, es diferente. Donde aquí la identidad tiene otro peso. Si queremos llegar a ese tipo de reflexiones, por ejemplo, Finlandia para nosotros puede ser un modelo. ¿Por qué? Porque Finlandia lo que está haciendo es especie de obligación a mancomunarse para dar determinados servicios, servicios sociales. Pues un municipio de 100 habitantes no puede hacerlo. ¿Qué se le obliga? A mancomunarse con otra serie de municipios para constituir comunidades de 100.000, de 200.000 habitantes que sean capaces de generar todos esos servicios. Con ello, ¿a dónde voy? A la política portal, a la política cercana, a la política de personas que es la que tenemos que priorizar y la que nosotros como administración local es y la que más estamos valorando y es en la que nosotros también estamos reivindicando de cara al debate que tenemos también con las diputaciones y con el gobierno vasco. La ciudadanía considera al ayuntamiento el segundo agente administrativo que más confianza le inspira en temas relacionados con medio ambiente por detrás del gobierno vasco, con un 20% de la población vasca que confía en esta entidad. Entrando al desarrollo sostenible y a la Agenda Local 21, como contexto histórico, por ubicar el tema que nos ocupa hoy, comenzaría por remontarnos a 1987 a la publicación del informe Dutland por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo. Ese es el punto de partida del concepto de desarrollo sostenible y la Agenda Local 21 de su configuración como herramienta para alcanzar un modelo de desarrollo equilibrado. En este informe se pusieron las bases de lo que se entiende como desarrollo sostenible y desde entonces se ha avanzado y mucho tanto la definición del concepto como la adopción de mecanismos para materializar la idea en hechos, para bajarla a la realidad. Concepto que entiendo muy importante, donde creo que todavía no estamos desde la Administración local haciendo lo suficiente. A este informe le siguieron la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, donde se aprueba la Declaración de Río y dos años después, en el 94, la primera Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, durante la cual Europa se adhirió a los objetivos de Río y se adoptó el compromiso a impulsar las Agendas Locales 21 en Europa mediante la Carta de Alborg. Diez años después, en julio del 2004, tuvo lugar la cuarta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles en Alborg. Allí se adoptaron los diez compromisos de Alborg, además, donde tanto Xavier como yo mismo tuvimos oportunidad de estar, de departir, de debatir y de tomar parte activa en el debate sobre estos diez compromisos que recogen los retos a los que tienen que hacer frente los municipios europeos para caminar hacia la sostenibilidad. Allí nos comprometimos, primero, a impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor democracia participativa. Y esto es un elemento clave que hoy veréis que va saliendo. Y aquí también una reflexión para todos, para todos los ayuntamientos, administraciones y todos y todas los que estéis aquí. En un proceso también de participación, junto con la Diputación, que si no, no sé si habréis tenido oportunidad de que os hayan trasladado, hemos hecho una experiencia piloto en Guipuzcoa en torno a la participación con diez ayuntamientos en un programa llamado Cudeatuz. Eso quiere decir que estamos trabajando de una manera conjunta diez ayuntamientos, diez municipios de diez realidades diferentes. Y cuando digo realidades, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de ámbito, de tamaño, de número de habitantes y diferentes sensibilidades, estamos tomando parte. Y hemos hecho en cada uno de nuestros municipios una serie de encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a diferentes trabajos. Y nosotros, en Tolosa, en el caso de Tolosa, os voy a poner ejemplos que conozco, para que os hagáis una idea, en torno a la participación ciudadana. Pregunta. ¿Ha oído hablar alguna vez de la participación ciudadana? Sí, 64,8. No, 33,9. ¿Acudiría a participar en foros de discusión sobre temas que le afecten directamente? Su barrio, etc. Sí, 48%, no, 38,7. No sabe, no contesta, 13. ¿Motivo por el que no acudiría? Falta de tiempo, 25,8. No le apetece, 16,9. Es demasiado mayor, 16,3. Son todo mentiras, 11,2. Otros, 9. No sabe, no contesta, un 20% importante. Pregunta. ¿Hasta el momento ha participado en alguna dinámica de este tipo? Os digo que nosotros firmamos la carta de Albor en el 99 y estamos intentando entrar en este proceso en los últimos 10 años. ¿Hasta el momento ha participado en alguna dinámica de este tipo? Sí, 17,3. No, 80,7. Es decir, que tenemos mucho por hacer. Hablamos mucho, o sea, hablamos mucho en torno a la participación y volváis a salir este tema, pero ya que estamos con uno de los puntos importantes de la carta de Albor, para que también sepamos y nos situemos donde el discurso político muchas veces está en la participación, etc., pero que muchas veces es eso, un discurso político que a veces no conseguimos o muchas de las veces no conseguimos que se traslade a la realidad. Segundo compromiso de Albor, elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación, que después os pondré un ejemplo. Tercero, asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes. Cuarto, adotar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles. Quinto, asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana y a enfocar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común. Sexto, a reconocer la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y a promover firmemente los modelos de movilidad sostenible. Séptimo, a promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. Octavo, crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio ambiente. Noveno, asegurar comunidades integradoras y solidarias. Décimo, asumir nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y la protección del clima. Es decir, ir avanzando hacia una nueva cultura política y que os puede sonar muchas de estas cosas que os estoy diciendo os puede sonar incluso a parrapla, ¿no? Pero voy a intentar después llevároslo a la concreción porque son puntos que se están trabajando. Por ejemplo, cuando os digo el noveno, asegurar comunidades integradoras y solidarias, pues hay que hablar del proceso migratorio, hay que hablar de menores, hay que hablar de todas esas cosas que evidentemente en nuestros municipios se están trabajando. Y os voy a decir cómo. En este contexto, y entendiendo que los problemas locales requieren actuaciones y soluciones locales y que estos son determinantes también para contribuir a la solución global de problemas globales, los ayuntamientos vascos hemos apostado por la Agenda Local 21 como instrumento para trabajar en pro del desarrollo sostenible. Ese es, en definitiva, nuestro compromiso de actuar hacia la mejora ambiental, social y económica del municipio. Y aquí he de decir que entiendo, y antes le comentaba a Xavier, que el programa de Agenda 21 en colaboración con IOVE será uno de los mejores programas que yo haya conocido de todo lo que en estos momentos estemos trabajando, que son muchos, o sea, estamos trabajando muchos programas. La vida de los ayuntamientos está ahora en pura efervescencia. Pero veréis cómo el programa de Agenda Local 21 es un programa muy bien estructurado y después, como os comento, os pondré ejemplos claros que hacen que sea uno de los elementos, no voy a decir de los pocos, uno de los elementos que está bien estructurado, bien diseñado, está planificado en base a un diagnóstico, tiene sus propios objetivos y es que además, lo importante, que son medibles, y yo os voy a dar la nota, yo os voy a dar la nota que nosotros en nuestro caso, en el caso de Tolosa, cómo estamos midiendo, en base a qué indicadores y os daré la nota real y ya veréis qué es lo que va saliendo, que sale un suspenso, pero bueno, pero sale y es lo importante, que cada vez estamos sacando mejor nota, pero todavía tenemos mucho por hacer y por eso entiendo que es uno de los pocos programas que se está haciendo de una manera, en mi opinión, en mi modesta opinión, coherente. Agenda Local 21 vamos a trabajar la definición, objetivos y elemento diferenciador, que es el tema de la participación ciudadana. En Euskadi hemos definido la Agenda Local 21 como herramienta para afrontar los retos de la administración local en el avance hacia la sostenibilidad del municipio que se articula y concreta a través del plan de acción local. La Agenda Local 21 permite al Ayuntamiento mejorar el conocimiento de la realidad local y poder identificar las prioridades de este municipio. Esto hace posible poder planificar las acciones y políticas que tenemos que desarrollar a medio y a largo plazo. Pero me gustaría subrayar uno de los aspectos que diferencia la Agenda Local 21 de otros procesos, cuál es el de la participación ciudadana. Para poder poner en marcha la Agenda Local 21 es imprescindible, además del plan de acción, contar con estructuras de participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana es un elemento central en las Agendas Locales 21. Hay municipios incluso en los que no existe una estructura de participación al margen de la establecida para su Agenda Local 21 y ésta se ha convertido en un cauce para la participación ciudadana para todos los temas. De todas maneras, es un tema muy complejo porque se está demostrando una tarea difícil el buscar una relación entre la expectativa que se genera y lo que el participante potencial recibe. Muchas veces no sabemos qué es el concepto de participación y creo que todavía no hemos clarificado suficientemente cuando una persona va a un ayuntamiento a qué va y cuando está allí qué puede hacer. La expectativa que tiene el político o la política o la persona que va a participar todavía entiendo que son expectativas totalmente diferentes y esto es lo que yo creo que todavía no estamos trabajando y entiendo que debe de ser una de nuestras prioridades incluso dentro del concepto de Agenda Local 21. La Agenda Local 21 priorizaba o daba como instrumento muy importante todo el proceso participativo. Se han ido creando otra serie de marañas en positivo, pero otra serie de redes paralelas a la Agenda 21 también con el mismo objetivo de la participación y creo que hay una diversificación, hay una dispersión demasiado grande en torno a este concepto y entiendo que incluso podemos estar muchas veces quemando a la gente que de una manera positiva viene a nuestros ayuntamientos a participar, a tomar parte, a ayudarnos a hacer unas políticas más adecuadas. El sistema de trabajo que se plantea con la Agenda, su análisis y seguimiento facilita al ayuntamiento el poder disponer de información actualizada y objetiva para comunicar a la ciudadanía dando a conocer los avances que se han logrado en relación a los compromisos adquiridos e identificando las barreras que han dificultado la consecución de los objetivos. Esto hace posible actuar en consecuencia y adecuar las políticas municipales antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengamos un conflicto, como decíamos, anticipándonos a esos conflictos que pudieran surgir. Por ejemplo, caso de Tolosa. Nosotros en el 2004 teníamos unos grandes problemas de aparcamiento, la percepción que todavía tiene la gente es de que siguen existiendo esos problemas de aparcamiento, aunque desde un dato objetivo la realidad es diferente y establecimos unas mesas de trabajo que dieron como fruto que pasásemos de tener 200 plazas de aparcamiento regulado a 2.000. De 200 a 2.000. Pero fue un pack. Es decir, esta mesa de participación, esta mesa de movilidad, lo que nos planteó fue la siguiente. Si únicamente pasamos de 200 plazas de aparcamiento a 2.000, entendemos que estamos trabajando el tema de una manera muy demasiado focalizada, ¿qué es lo que se hizo? una red, un plan de red de videgorris que ya está finalizada, transporte público, peatonalización de todo el casco, etcétera, que también se ha llevado adelante y además de eso estas 2.000 plazas. Es decir, negociamos, pactamos y acordamos con los comerciantes, con los residentes, todo este proceso y evidentemente hay mucha gente todavía que es crítica con todo este planteamiento. Pero un compromiso que era nuestro, que era todo el beneficio y así se hace, todo el beneficio que aportaba el tema de la OTA, que en el 2004, hablando en pesetas, era en torno a los 40 millones de pesetas más o menos al año, todo iba al plan de movilidad y en este caso iba al transporte público. Todo el transporte público, todo el déficit del transporte público era cubierto por los beneficios de la OTA. Ahora ya no da para tanto, pero para que se entienda un poco la mentalidad. No es solo el aparcamiento regulado, no es solo, sino que hicimos un plan global que al final de esa manera la gente entendió. ¿Por qué? Porque la falta de aparcamiento era porque los coches no se movían, con lo cual el objetivo era rotar. Para poder rotar, ¿qué es lo que también hacía falta? Que la gente de Tolosa tampoco utilizase en demasía el coche. ¿Para eso qué había que hacer? Transporte público peatonalizar y Videgorris. En estos momentos en Tolosa tenemos más de seis kilómetros y medio lo que es el casco urbano de Videgorris y todo el entorno pues tenemos más de once o doce kilómetros junto con la imputación de Videgorris que somos, yo creo que ya está casi hasta Ordicia y ahora nos falta pues toda la zona de Anueta, etcétera, venir por ahí, ¿no? Pero es un plan global. Otro ejemplo de participación, no sé si conocéis la imagen un poco clásica, típica de Tolosa que es el Cercausi, ¿no? Que es donde hacemos todas las ferias, los sábados, de los baserritarras, etcétera. Eso tuvo una intervención hace tres años y el primer proyecto que se hizo del Cercausi, que se hizo sin participación ciudadana, establecía pues una una modificación importante. Lo contrastamos con la gente y lo desechó de arriba a abajo. Volvimos a empezar desde cero, volvimos a empezar desde cero pues hablando con los baserritarras, con los usuarios, con los jóvenes, los padres, las madres de los jóvenes, etcétera, y de ahí ha salido lo que después ya fue la reforma. ¿Qué hemos conseguido? Pues que un espacio público en estos momentos se haga desde que todos los sábados los baserritarras están allí al pie del cañón a ruedas de prensa, a conciertos, a Bersolaris o la fiesta de la chuleta. Es decir, se da lo que se ha conseguido es la democratización de un espacio público para usos totalmente diferentes y eso ha sido gracias a haber tenido en cuenta, a poder haber tenido en cuenta las diferentes sensibilidades, los diferentes usos de los diferentes colectivos en los cuales tenían determinadas demandas con respecto a ese espacio. Este hecho contribuye positivamente en la mejora que la ciudadanía tiene de la administración local ya que en cierta medida la administración local da cuentas entre comillas de lo que ha hecho y dispone de información para explicar dónde no se han conseguido los objetivos esperados y por qué. Además, si el ayuntamiento hace partícipe a la población de los retos en materia de sostenibilidad la ciudadanía también se sentirá responsable de los resultados favoreciendo una mayor implicación y sintiéndose parte responsable. Por ejemplo, otro ejemplo, el colector. Aunque parezca mentira, en el siglo XXI en Tolosa nosotros nos estamos metiendo ahora el colector, con lo cual tenemos todo el pueblo patas arriba, pero cuando digo patas arriba es patas arriba. Pues en estos momentos es una de las obras mejor valoradas por la ciudadanía de Tolosa. ¿Por qué? Porque hemos conseguido trasladar los elementos, pero hay que, lo que se ha hecho ha sido cada tramo que se iba a abrir, reunión con los vecinos, reunión con los comerciantes y explicarles sobre todo las ventajas que van a tener de cara a los próximos años. Que en estos momentos todavía estemos vertiendo al río Oriya toda la porquería que hacemos entre todos, pues de verdad que no es sostenible. A partir de ahí se ha entrado en un debate, se ha entrado en un proceso interesante y también estamos consiguiendo trasladar que la imagen del río Oriya si hace 20-30 años era del río más sucio, no sé si de Europa o del mundo, pues en estos momentos vamos a convertirlo en un río meridianamente limpio, donde ahora de hecho estamos haciendo, construyendo una presa, vamos a tener una lámina de un metro más de agua, es decir, empezamos a vivir de cara al río, no de espaldas al río, de tal manera que en tres años, cuatro años se va a poder bañar la gente, va a haber una piscina en el centro del pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, la mentalidad está cambiando, pero la propia mentalidad de la ciudadanía que entiende que hay que hacer todas aquellas obras que aún siendo molestas y esto lo hemos hecho en este análisis con 450 llamadas donde el 85% de la ciudadanía entiende que es bueno que se hagan ese tipo de obras. Con lo cual, a la gente, si somos capaces de explicarles todo aquello que vamos a llevar adelante, pues la verdad es que siempre es un paso para adelante. Siempre no es tan fácil y muchas veces no es posible, pero al menos cuando sea y cuando se nos pueda entender que seamos capaces de hacerlo. Vamos a ver cómo funciona la Agenda 21 y por ilustrar un poco el funcionamiento de la Agenda Local 21 podríamos resumirlo en dos fases diferenciadas. Primero, una fase de diseño. Durante esta fase se realiza un diagnóstico de partida de la situación social, económica y ambiental del municipio y se elabora el plan de acción de Agenda 21. Durante esta fase los municipios trabajan de forma conjunta y esto es importante y forman lo que llamamos el UDALTAL de 21, un grupo que trabaja conjuntamente en el diseño de su Agenda Local 21 compartiendo, sobre todo, recursos técnicos, humanos y metodológicos, que es importante, lo que supone evidentemente un ahorro económico. Normalmente, los UDALTAL de 21 agrupan a municipios de una misma comarca o similares características, rurales, daros cuenta, por ejemplo, Torosaldea. Si en Gipuzco hay 88 municipios, Torosaldea hay 28, de los cuales 20 son inferiores a 1.000 habitantes, con lo cual hay que unirse de alguna manera u otra. La segunda fase, la primera que os decía era la del diseño, la segunda fase es la de la implantación y seguimiento. Una vez aprobado el plan de acción local de la Agenda Local 21, los municipios dan un paso más y entran a formar parte de UDALSAREA 21, que explicaremos a continuación. Esta fase es el periodo de vigencia del plan de acción local desde que se aprueba el plan hasta su finalización, en la cual se ejecutan o ponen en marcha las acciones que se recogen en el plan. Además, en esta fase también se mide por una parte cómo se está avanzando en el logro de los compromisos adquiridos en el plan de acción, evaluación del plan, y, por otro lado, cómo está incidiendo el plan en la mejora de la sostenibilidad municipal. Cálculo de indicadores de sostenibilidad que después os explico también. Una de las grandes apuestas de la Agenda Local 21 en Euskadi y que ha sido uno de los pilares que han contribuido en la consolidación y el éxito de la Agenda Local 21 ha sido la constitución de la red vasca de municipios hacia la sostenibilidad UDALSAREA 21 en diciembre del 2002. ¿Qué es UDALSAREA 21? Como contexto histórico, deciros que en enero del 2001 el Gobierno vasco se propuso como objetivo sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo en la comunidad vasca mediante la firma del compromiso por la sostenibilidad del País Vasco por parte de todos los miembros del Ejecutivo y en este compromiso se reflejó la necesidad de que las nuevas políticas de sostenibilidad que se desarrollen en este país armonizasen aspectos como el desarrollo económico, la cohesión social y la protección del medioambiente. En el programa Marco Ambiental 2002-2006 donde se marcan los objetivos del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno se establece como uno de los objetivos principales que para el año 2006 todos los municipios mayores de 5.000 habitantes tengan su programa de agenda local 21. UDALSAREA 21 nace como el foro de coordinación y cooperación para dinamizar las agendas locales 21 de los municipios vascos e impulsar la agenda de los planes de acción. UDALSAREA 21 aglutina todos los niveles institucionales de Euskadi, Gobierno Vasco a través del Departamento de Medio Ambiente Planificación Territorial Agricultura y Pesca y los Departamentos de Medio Ambiente de las tres diputaciones forales, la Asociación de Municipios EUDEL y los municipios miembros siendo IOVE la Secretaría Técnica de la Red. Dentro de que esa red está compuesta por Comité Ejecutivo, Comité Técnico, Secretaría Técnica os subrayaría lo que son los equitaldes como concepto importante porque son grupos de trabajo compuestos por técnicos técnicas municipales. Se trabaja en grupos reducidos en torno a una temática de interés. Son los y las técnicas las que deciden su participación en un equitalde u otro. UDALSAREA 21 se puso en marcha con la participación de 16 municipios que habían aprobado su plan de acción de Agenda Local 21 y en la actualidad aglutina y esto es un dato importante a 199 municipios de la CAP que equivale al 98% de la población de Euskadi. El trabajo en red ha permitido que en los 7 años de andadura de UDALSAREA 21 se hayan definido metodologías de trabajo y herramientas informáticas comunes que han contribuido a optimizar los esfuerzos destinados a la consecución de los objetivos adquiridos y ha contribuido también a promocionar la participación ciudadana como condición y el aumento del propio proceso de Agenda Local 21. El plan de acción local en la Agenda Local 21 El plan de acción de Agenda Local 21 es el núcleo de las agendas locales esta es la base es decir esto es esto es y después os voy a especificar más es un documento concreto que cada uno de los ayuntamientos que estamos implicados en este proceso tenemos donde entendemos que es el elemento fundamental y vertebrador de todo este proceso a nivel de Euskadi los planes de acción de Agenda Local 21 de los municipios de Udalsarea se estructuran en tres niveles líneas estratégicas que son los objetivos hacia los que se quiere avanzar en el ámbito local y que sirven de marco para el conjunto de las acciones del plan programas de intervención que son los objetivos específicos que se marcan y contribuirán a conseguir los objetivos generales identificados en las líneas estratégicas estos programas plasman los grandes ámbitos de actuación y gestión del municipio y acciones que constituyen la unidad de gestión para alcanzar los objetivos marcados en los programas si atendemos a los análisis de los planes de acción de Agenda Local 21 en los municipios de Udalsarea 21 se concluye que el número de acciones incluidas en los planes así como el número de agentes implicados es directamente proporcional al tamaño del municipio algo lógico y que resulta bastante coherente con los recursos humanos y económicos que disponemos en los ayuntamientos por ejemplo en el caso de Tolosa plan de acción para la sostenibilidad de Tolosa líneas estratégicas 18 programas de actuación 69 acciones 284 os voy a leer una línea estratégica para que veáis o sea que no son grandes palabras sino que son grandes palabras pero que las estamos intentando trasladar al día a día por eso os decía será de las pocas herramientas que en estos momentos las administraciones de una manera coherente están trabajando de una manera sistematizada y periodificada como os decía línea estratégica una por ejemplo ya que os he hablado antes del tema del tráfico disminuir la incidencia del tráfico motorizado en el municipio Tolosa e impulsar una nueva movilidad urbana vale programa de actuación son cuatro programas de actuación os voy a leer uno de ellos programa de mejora y potenciación de la movilidad peatonal y en bicicleta y esa a su vez tiene seis acciones una de ellas crear una red de carriles bici en el ámbito municipal y comarcal acompañada de instalaciones complementarias esto está aprobado en el 2003 ya os he dicho en el 2005 ya inauguramos el primer tramo en el 2006 ya finalizamos con lo cual entiendo que esto ya estaría cumplimentado siguiente acción creación de aparcamientos adecuados y seguros para las bicis hemos hecho algunos pero todavía no todos los que debiéramos sobre todo no los cubiertos tercero peatonalización total del casco antiguo y estudios sobre las posibilidades de peatonalización de otras calles este verano terminamos ya prácticamente entre este verano y diciembre toda la peatonalización del casco antiguo cuarto mejorar la red de vialidad peatonal que permita la interconexión de las distintas áreas urbanas y el acceso peatonal a los barrios quinto adoptar medidas de pacificación del tráfico rodado en las áreas urbanas de mayor presencia de peatones sexto campañas de sensibilización ciudadana que promuevan la movilidad sostenible y la reducción del uso del automóvil en la ciudad ¿entendéis un poco el esquema? que es estrategia programas y lo que son acciones concretas y así pues tenemos hasta 250 56 acciones ya en estos momentos dentro del programa Tolosa 2015 este año para finales ya queremos aprobar el nuevo plan de acción local porque este entendemos que ya en un porcentaje ya se ha cumplido en otro porcentaje ha quedado obsoleto y tenemos que renovar eso que quiere decir proceso de participación etcétera y esto se lleva al pleno porque esto fue aprobado por total unanimidad en el pleno municipal que esto es un tema que entiendo que es importante en cuanto a los ámbitos temáticos que engloban los planes de acción se constata que en los últimos años se ha evolucionado hacia una mayor integración de factores sociales y económicos esto es importante porque todos los ayuntamientos no estamos en esa clave la mayor parte de los ayuntamientos empezó relacionando única y exclusivamente lo que era la agenda local 21 con el medio ambiente otros establecimos otra serie de prioridades que era trabajando estos tres ámbitos que para nosotros era importante pero eso cada uno tiene que cada municipio tiene que desarrollar cabe destacar que en el 2007 las acciones vinculadas con la movilidad sostenible y el transporte eran las que más peso tenían en los planes de acción seguidos por aquellas acciones que inciden en el bienestar e inclusión social por el contrario las acciones que hacen referencia al cambio climático y la convivencia son los aspectos con menor presencia ¿por qué? pues entiendo que en el 2007 todos los municipios estábamos bastante sensibilizados con todo el tema de movilidad en todas sus vertientes y ahora es cuando el concepto cambio climático empieza a llegar a lo que es nuestros ayuntamientos a nuestros ciudadanos a nuestras ciudadanas con lo cual entiendo que a partir del año que viene todo el concepto del cambio climático empezará a abordarse de una manera meridianamente importante en cada uno de estos municipios sabéis que en diciembre en Copenhague se reúnen todos los jefes de estado pues para ya establecer las grandes políticas con respecto al cambio climático los ayuntamientos nos hemos reunido en junio nos hemos reunido en junio en Dinamarca también en Copenhague para hacer llegar a los jefes de estado a los países a los estados pues lo que son nuestras políticas o al menos lo que son nuestras intenciones a partir de ahí empieza a generarse una rueda que entiendo que va a tener mucha implicación porque evidentemente los ayuntamientos tenemos mucho que decir mucho que decir desde el punto de vista ordenanzas acciones etcétera con todo aquello con todo lo relacionado con el cambio climático un elemento importante como en cualquier proyecto la medición de la sostenibilidad local en la comunidad autónoma del País Vasco tal y como se ha indicado anteriormente una de las potencialidades y fortalezas de Udalsaria 21 es que los municipios integrantes disponen de una estructura común de planes de acción línea programa acción que permite diseñar herramientas informáticas y metodológicas específicas que permiten hacer efectiva la implantación de los planes y poder medir los avances en la sostenibilidad local y territorial en este sentido desde Udalsaria 21 se ha impulsado la evaluación de los planes de acción municipal y el cálculo de indicadores de sostenibilidad en la actualidad son 90 los municipios que han integrado la gestión anual de sus planes de acción y han evaluado el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad en el 2008 se han evaluado más de 9.800 acciones y calculado más de 2.500 indicadores con la participación de más de 1.100 agentes técnicos municipales y aquí yo tampoco voy a poner paños calientes os he dicho os he comentado que este plan nosotros lo aprobamos en julio del 2003 bueno pues cuando evaluamos el grado de implementación de este plan porque nos lo evalúa a nosotros la diputación es un acuerdo en esa colaboración gobierno diputaciones todas las administraciones y ayuntamientos nos evalúa la diputación pues imaginaros el flash que recibí yo cuando después de poner toda esta ilusión en este proyecto etcétera te dicen 9% de implementación el 9% casi me caigo para atrás el 9% pero si estamos haciendo esto y hacemos lo otro y hacemos lo otro pues bueno el penco fue de muy deficiente un 9% pero con esto que quiero trasladaros que lo importante evidentemente es un 9% pero lo importante que es que nos atrevamos a medir y que midamos y el que midamos quiere decir que es una herramienta para todo el mundo para el gobierno es decir para el equipo de gobierno y para la oposición para darnos leña para no darnos leña porque entre todos buscamos ese equilibrio porque entre todos hemos aprobado este plan de acción porque entre todos no queremos que sea un papel mojado porque entre todos queremos que nuestro municipio mejore en el año 2004 pasamos al 14% es decir ya mejoramos en el año 2005 pasamos al 19% en el año 2006 pasamos al 23% en el año 2007 pasamos al 32% y en el año 2008 hemos pasado ya al 40% es decir pues bueno pues vamos mejorando tenemos muchas cosas por hacer pero vamos mejorando la media en Guibuzcoa está en el 45,5% y la media de Euskadi si mal no recuerdo está en el 50% está en el 50% o en el 50,5% es decir es verdad también que hay todos los ayuntamientos no se están midiendo de manera igual antes os comentaba unos están trabajando únicamente lo que es el aspecto medioambiental y otros estamos trabajando todo el aspecto medioambiental el social y el económico para que veáis no vais a ver gran cosa pero esto que significa esto es el 2003 esto es el 2008 la mejora que vamos pero para que veáis nosotros estamos midiendo por departamentos Agenda 21 Alcaldía Igualdad Sociedad de Rehabilitación de la Parte Vieja Euskera Juventud Fiestas o sea cada uno de los departamentos están siendo medidos en base a una serie de indicadores aprobados y pactados y acordados entre todos y pues veis que bueno pues que ya se va mejorando incluso el departamento para que veáis el departamento que más está trabajando no es el de Agenda 21 por ejemplo el que más sobresale es el de Deportes el de Quirola el segundo es el de Personal el tercero es el de Jóvenes bueno pues son departamentos que de alguna manera u otra pues están priorizando sus acciones en base a una metodología de trabajo que como digo no quiero que os quedéis tanto como en el 40% el 19% el 13% sino con un sistema de trabajo el cual aprueba unos objetivos que pueden ser de legislatura pero es que además los evalúa y los hace públicos porque todos están en la página web todo esto ha hecho posible disponer de información sobre características e implantación de los planes de acción local el marcado en observatorio de sostenibilidad local de la comunidad autónoma del País Vasco de Udasarea 21 y tenemos acceso a resultados de ejecución a escala territorial y eficacia de las políticas que se han plasmado en los informes de sostenibilidad de la CAP algo que sirva a los municipios como herramienta para la reflexión y para la acción es decir a modo de conclusión por un lado el informe de sostenibilidad local de la CAP pretende garantizar la transparencia y el acceso a la información presentando los resultados obtenidos en los procesos de evaluación de los planes de acción y cálculo de indicadores de sostenibilidad local y por otro lado el análisis de estos resultados permite establecer nuevos retos para continuar trabajando conjuntamente hacia la sostenibilidad y la definición de instrumentos para su cumplimiento entendiendo además que la transparencia ayuda al concepto de participación de una manera muy clara la ciudadanía y agentes implicados en la agenda local 21 retos uno de los retos de la agenda local 21 en la comunidad autónoma del País Vasco es la inclusión de la participación ciudadana como mecanismo de mejora de la calidad en la fase de diseño de los planes de la acción local y como hemos explicado anteriormente se considera como un elemento clave en su implantación según datos obtenidos en el segundo informe de sostenibilidad de la comunidad autónoma del País Vasco el 84% de los municipios que hacen un seguimiento anual de su plan de acción disponen de algún mecanismo de participación considerado estable aunque el 62% de estos tiene carácter meramente informativo por eso os digo que el concepto de participación es importante que lo aclaremos desde el ámbito local se han llevado a cabo diversas iniciativas dirigidas a impulsar y revitalizar la participación ciudadana desde toda la Sarea 21 se realiza la difusión de las iniciativas puestas en marcha en los municipios con referencia a la participación a través de su página web y el boletín que se envía a todos los miembros integrantes mediante la publicación de noticias y elaboración de buenas prácticas y vídeos donde se dan a conocer las experiencias particulares de los municipios desde luego los foros de la agenda local 21 son espacios clave tanto para el diseño e impulso del plan de acción así como para el seguimiento y evaluación del mismo han sido también la base de políticas y procesos de participación en muchos municipios en algunos municipios es la referencia el cauce principal de participación ciudadana en otros convive con otros espacios y en algunos como es normal debe ser revitalizado en este momento IOVE está haciendo una evaluación y nuestra percepción desde UDEL es que la participación ciudadana en el marco de la agenda local 21 comparte retos similares al de otros espacios en el momento actual se están dando grandes procesos de participación que como decía sería importante que los coordinásemos con la agenda local 21 por ejemplo en torno a la pacificación la base de que también fue un tema pues como en este país son muchos ¿no? pues conflictivo no sé si el foro Compondo conocisteis pues el foro Compondo era un proceso de participación dirigido bueno que estaba presidido dirigido por el Endacari y Barreche que fue un motivo de conflicto pues entre determinados partidos con lo cual ya fue algo que fue relativamente abortado desde un inicio pero que era un proceso de participación que no sólo se participa con temas de medio ambiente o no sólo se participa pues con temas de aparcamiento sino que también se participa en conceptos como la paz en conceptos como la normalización política y en ese sentido yo creo que es importante que veamos esa participación desde un concepto muy amplio y desde luego lo que es fundamental para nosotros y constituye también uno de los retos del futuro del municipalismo vasco es como pasar del proceso participativo a la incorporación de la cultura de la participación en la forma de gobernar como gobernar con procesos participativos puntuales y o sectoriales caminando hacia la gobernanza local y por último algo estrechamente ligado con todo lo explicado y también con este último punto otro de los grandes retos que tenemos es el tema de la comunicación la consolidación del modelo de gestión anual de la agenda local permite a los ayuntamientos disponer de información objetiva y actualizada que los logros alcanzados en el municipio en materia de sostenibilidad ejecución del plan de acción y evolución de los indicadores de sostenibilidad para su comunicación a la ciudadanía en este sentido algunos municipios vascos han plasmado en análisis de la información que disponen en los informes de sostenibilidad local que han publicado y difundido ante la ciudadanía una vía que debemos reforzar para llegar a más personas y al mismo tiempo una vía que también debemos analizar si es adecuado o suficiente ya si queremos reforzar aspectos como la participación ciudadana en el marco de la agenda local 21 trabajar en distintas líneas de comunicación va a resultar imprescindible más si cabe si queremos llegar a un público joven no olvidemos una cosa que después de 10 años en un municipio con el nuestro con una voluntad indeterminada o sea con una voluntad amplia solo hemos conseguido que el 17% de la ciudadanía haya participado de alguna manera u otra con lo cual tenemos un reto importante pero yo entiendo que no hay otra clave más que volver a los griegos a las ciudades estado donde la participación aunque hay muchos matices pues ya era uno de los inventos donde se juntaban ya los ancianos donde ya se daban ciudades tipo donde ya la participación se definía en estos momentos en ese mismo concepto entiendo que tenemos que avanzar en estos momentos sobre todo los jóvenes no entienden la política clásica como hasta ahora ha ido funcionando y entiendo que la política es un aspecto social un desarrollo social una reflexión y una acción social que tiene que ser trabajado entre todas y todos y en ese sentido creo que el siguiente reto para todos y entiendo y pongo este debate encima de la mesa también para la agenda local 21 se debería de abrir un proceso de investigación de innovación con respecto a la participación porque en estos momentos no somos capaces ni de definirla pero sí que estamos intuyendo que la participación la sociedad lo que es la comunidad la hacemos entre todas y todos y creo que ese es el futuro de la gobernanza ese es el futuro de la política que a nosotros a los ayuntamientos nos gusta llamarla política deportada besterik ez nela aldetik mi esker eta ya suen itzetara edo suen alderetara delito coiñaki mi esker Joaquín es justo yo creo que reconocer que retomando una de las palabras que decías si hablábamos de gobernanza los últimos cinco o diez años quien ha hecho un verdadero esfuerzo a veces no falto de recursos y de apoyo etc han sido los municipios que desde su ámbito local y su cercanía al ciudadano pues ha emprendido procesos de mejora en la gobernanza abriéndose a la participación abriéndose a la a la planificación estratégica al más estilo de mejora en la gestión siendo más eficiente etc y bueno aunque hay muchos retos como has apuntado por delante yo creo que bueno yo creo que es para sentirnos como en este caso como comunidad autónoma y ya nos lo están reconociendo pues como referentes en esta materia dicho esto vamos a pasar a la ronda de preguntas que ya con esto finalizaríamos la jornada de hoy así que animaros a plantearle a Joaquín cualquier cuestión de las aclaratorias a su ponencia o cualquier de los ámbitos temáticos que ha dejado abiertos si yo creo que quería felicitar por la audiencia y por todo el trabajo y experiencia que se ve que hay detrás desde el punto de vista en la línea en la línea con el bueno te haría muchas preguntas en relación a este tema que me interesa me interesa bastante pero voy a tratar de sintetizarlas un poco en primer lugar has hecho una valoración positiva de la agenda 21 como herramienta y de el proceso de agenda 21 en concreto en Euskadi en el País Vasco pero me gustaría saber si además de esta valoración positiva ves algunos aspectos puntos de potencial mejora para para el futuro es decir lo que se ha hecho ahí está pero si ves cosas que que habría que mejorar de cara al futuro bien un segundo aspecto que me parece muy interesante es la cuestión de si incluir dentro de los planes solo el medio ambiente o incluir también el resto de las áreas la tridimensionalidad el área social el área económica pero claro si se incluye todo pues la agenda 21 sería sería casi un plan estratégico del del municipio entonces ya has comentado que que esto de alguna forma cada alcalde o cada municipio lo ve de forma de forma de forma distinta pero me gustaría que que incidieses un poco más en ese tema es decir la agenda 21 es un plan estratégico del municipio o o solo debería coger coger la parte medioambiental o también la parte social y económica pero la solo la más vinculada a la medioambiental porque por otra parte trabajar así creo que supone una exigencia muy importante para los municipios sobre todo para los municipios pequeños has presentado un plan de 2003 que creo que sería un plan a 5 años es decir estamos en 2009 deberíais tener un nuevo plan en teoría no lo tenéis entiendo que porque es complejo porque es difícil porque trabajar así pues es mucho más complicado que trabajar de otra forma y porque además exige mucho estáis sujetos a críticas me imagino que que cuando presentar presentasteis los resultados del primer año con solo un 9% de las acciones realizadas pues seguramente la oposición por alguna parte en algún periódico diría que el ayuntamiento pues que solamente ha cumplido el 9% de las de las de las acciones bueno y ya te digo que el tema me parece muy interesante que te haría muchas más preguntas pero lo voy a dejar en esas dos bueno aspectos de mejora dos primero hemos perdido tensión yo creo que eso mismo responde a por qué no tenemos un plan que lo vamos a tener para final de año y por qué vamos con un año de retraso pérdida de tensión al menos nosotros yo creo que es algo general y bueno no quiero poner excusas sino que hay pérdida de tensión hay mil razones pero hay con respecto a la agenda local 21 agenda local hay pérdida de tensión pero no digo por parte de los ayuntamientos o no digo por parte del ayuntamiento de Tolosa sino que es algo general y que muchas veces después nos llueven inputs diferentes y ahora pues entendemos que el cambio climático es otra cosa y ahora pues la participación es otra cosa y parece que todos los días pues nos llueven nuevos conceptos cuando yo creo que el paraguas el verdadero paraguas y te respondo pues a la pregunta es si tiene que ser un plan estratégico el verdadero paraguas es yo creo que agenda local o sea es el plan estratégico por supuesto para la agenda local 21 te voy a hacer un planteamiento otra de las estrategias integrar el enfoque de género en todas las políticas municipales pues yo quiero este modelo yo quiero este modelo yo no quiero que me diga únicamente pues que tengo que vertir más o menos humo no sino que yo también quiero hablar del género porque entiendo que quiero hacer un municipio más justo y por eso otra cosa es que todos nos demos plazos y que no nos avergoncemos pues por sacar un 40 ¿por qué? donde nos debiéramos de avergonzar es si al quinto año pues estoy con el primer 9 ¿no? pues el 9% 9% 9% pero yo creo que hay un esfuerzo y yo creo que hay una mejora con lo cual aspectos de mejora primero tensión y el segundo sin ninguna duda incido en el tema de la participación creo que tenemos que dar con fórmulas porque yo te digo de verdad es que es un chollo o sea la agenda local 21 para un político es un chollo ¿por qué? porque te permite pues lo que siempre estamos diciendo que el ayuntamiento es la política más cercana etcétera y ya te digo que aunque cuesta algo más de tiempo a futuro es mucho más rentable entre comillas porque es mucho más mira el plan de ordenación el plan general que todo lo se hizo en el 89 tuvo más de 2.000 alegaciones acabamos de aprobar nosotros con 121 o algo así en el 2009 ¿qué ha supuesto? pues varios dos fines de semana principalmente fines de semana con 80-90 personas de diferentes ámbitos empezando un viernes a las 7 de la tarde durante dos horas al día siguiente sábado de 9 de la mañana a 5-6 de la tarde con comida incluida pues hablando sobre el plan que tiene que ser que no tiene que ser y marcando y pactando lo que son los grandes principios porque tampoco les podemos hacer perderse en lo que es un debate ¿no? en los grandes principios ¿eso a dónde nos ha llevado? pues a un espíritu de negociar de pactar etcétera o sea crea un espíritu o sea crea un espíritu que es el que te lleva a que las cosas salgan más fácil hemos tardado mucho hemos tardado cuatro años en aprobar el plan pero al final pues todo el mundo o mucha gente sabe lo que es un plan sabe lo que es el plan ha dado mucha cuerda con lo cual la gente ha tenido la oportunidad de escuchar y es ahí donde creo que tenemos una labor importante porque hace creíble también tu función y sobre si tiene que ser un plan estratégico totalmente de acuerdo lo que pasa que yo me escapo de lo que es el concepto las palabras plan estratégico yo me escapo pero es un plan estratégico hecho por nosotros o sea si quieres de una manera un plan estratégico casero entre comillas que es entre los que nos juntamos más los técnicos más los políticos está realizado por nosotros y al menos pues son palabras de entender sabes lo que quieres nadie te lo ha hecho porque normalmente uno de los problemas que puede tener un plan estratégico es que tenga que no sea creíble porque te viene de fuera con lo cual no puedes hacerlo significativo si lo construyes tú si lo pactas tú si lo hablas tú etcétera en estos momentos sobre qué estamos basándonos sobre el que en su momento se hizo qué no se ha cumplido qué se ha cumplido te lleva a debatir por qué no se ha cumplido cuáles han sido las razones a integrarlo y al final pues con tiempo es tuyo lo has hecho tú que quizás no será tan perfecto como que te lo haga alguien pero al menos es tuyo con lo cual no tengo ninguna duda si yo tuviera que optar es el concepto plan estratégico aunque no me gusta y adoptando lo amplio o sea con total amplitud porque es que ya por eso he comenzado también la reunión diciendo es que no estamos gestionando el departamento de medio ambiente ya no estamos gestionando el departamento de euskera es que es todo es todo qué quiere decir pues que el medio ambiente tiene que ser gestionado en base a unos criterios lingüísticos de términos de comportamiento en base a la igualdad en base a la accesibilidad en base al género en base todo es un uno y por eso os distinguía yo creo que los ayuntamientos tenemos que empezar a hablar más que de materias de personas de cosas y de dinero con que pagarlas sí Cristina no sé si otro de los que dices un poco que estamos aquí comentando los días es la exigencia de el momento que estamos en el mundo de la crisis en la luna esa pérdida de tensión que has comentado tiene algo que ver con que la ciudadanía los habitantes de los municipios también están en una problemática bastante aguda junto al tema de los desesperos de la situación de la ciudad económica y además tiene algo que ver o ves que en este tema bueno que se topa en civil o que se ha ido adelante con los planes que no se van a ver transformados por la provincia económica yo creo que no dirá por qué porque es una metodología de trabajo en estos momentos si hay instituciones que están sufriendo esta crisis económica son los ayuntamientos pero aún y todo tenemos un presupuesto mayor y mayores ingresos que en el 2003 que es cuando aprobamos este documento y es también verdad que la gente está preocupada muchas veces en exceso preocupada por una situación determinada pero esa preocupación también tiene que ser trasladada y tiene que estar reflejada aquí ¿por qué? porque este es uno de los aspectos también de los tres ejes ¿no? del social el económico y el medioambiental entonces en el económico evidentemente a las administraciones nos toca tocar de una manera nos toca trabajar de alguna manera u otra con planes de inversión claro qué planes de inversión hay que llevar y por qué no nos vamos a debatir por ejemplo sabemos todos los ayuntamientos que el año que viene en el 2010 también va a haber unas ayudas del Estado valoradas en 5.000 millones de euros para todos los municipios son lo mismo que en el 2009 también los ha habido de 8.000 millones ¿qué inversiones son las prioritarias? las que te llevan a un mayor gasto corriente las relacionadas con la economía con la juventud y pueden tener un retorno económico pues aquí está el instrumento y aquí está el debate es decir podrá ser más o menos rico tendrá más o menos dinero tendrá más o menos pero lo que yo creo que esto es es un instrumento un instrumento donde primero guices en base a tu diagnóstico en base a tu situación y en este momento la situación es es que estoy peor económicamente pues en base a esa situación tú marcas unas líneas estratégicas y en base a esas líneas estratégicas ¿qué haces? pensar si no es más pensar y escribir pensar y escribir por eso digo pero de una manera participada a mí que me encantaría pues tener un grupo de gente con el cual de partir debatir en Tolosa cuáles son las inversiones nosotros ya sabemos más o menos que del Estado vamos a tener unos un millón ochocientos mil euros así para inversiones ¿a dónde va? a esto al otro al otro ¿por qué sí a esto? ¿por qué no a esto? ¿tenemos que generar libros de empresas y libros de empresas o no? ¿hay que apostar por suelo industrial o no? bueno pues este es el debate y esto es el instrumento para ese debate entonces la tensión cuando yo hablo de tensión no es tanto relacionada con con la situación económica sino con la tensión de los propios de las propias administraciones que muchas veces se dejan llevar por el día a día y yo reivindico o sea yo reivindico la agenda local 21 como plan estratégico elaborado por ellas mismas de una manera coordinada porque como decía antes pocos programas habrá y si no que me los enseñen pocos programas habrá dentro del paisaje vasco del panorama vasco de una manera tan coordinada y tan bien hecha donde seamos capaces de diseñar y de poner la nota es decir de evaluar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo y además la evaluación se está dando por instituciones diferentes a las que han hecho el propio análisis el propio estudio y el propio plan ¿cuál es el perfil mayoritario de las personas que participan que colaboran en la participación de esta ciudadana porque no sé yo pues pienso así en vosotros tampoco y tenemos casos o o experiencias que a lo que hablan y pues a veces auténtico que se sume con realidad pues quizás tenemos experiencias que nos ofrecen mucho menos el perfil normalmente las personas que participan en tu caso el ayuntamiento que supongo que es donde lo has vivido en primera vida me vas a entender a la primera si te doy con mira hoy salía hoy no tengo aquí bueno da igual hoy la noticia de hoy en Tolosa era pues si aquí en la noticia de hoy nuevos cauces para la participación ciudadana estamos trabajando pues un reglamento etcétera etcétera hemos organizado tres jornadas diferentes a las cuales a cada una de ellas habrá ido siete personas ¿y cuáles se presentan? no no espera espera que eso no es lo importante ahora cuando organicé una jornada de debate con los comercios en torno a la OTA me fueron todos todos sin excepción ah claro ahí está ahí está ahí está la clave es decir cuando yo digo que tenemos que el perfil el perfil no es el joven porque tampoco estamos poniendo herramientas para el joven si quieres ahora hablamos de las TIC etcétera sino que es un perfil pues de una edad entre los 40 50 y de unas características determinadas que en algunos momentos vamos a dejarlo en reivindicativo entonces porque no lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien y porque no lo estamos haciendo bien y es por lo que estoy diciendo pero sabemos que esa es una de las claves importantes y es donde tenemos que entrar a trabajar porque quizá no estamos poniendo los temas que a la gente interesa en el momento que a la gente le interesa y tampoco podemos estar llamándola todos los días con lo cual ahí se está dando de una manera deslavazada diferentes planteamientos y por eso también reivindicaba el papel de Agenda 21 como centralizador de toda la participación porque se están dando desde diferentes departamentos el de bienestar social les llama para esto el de cultura les llama a los centros escolares ¿para qué se les llama? para todo a los centros escolares se les llama para el cine para la campaña de Euskera para el museo para la participación para que se reúnan con el alcalde haciendo un pleno chiqui para esto para el otro es decir tenemos que repensar un poco todo eso porque tenemos que cuidar a la gente sabiendo darle lo que verdaderamente interesa por eso te digo cuando yo hablé o cuando quería discutir con el comercio el tema de la OTAN me fueron todos todos y además salimos muy bien salimos muy bien pero aquí cuando estamos hablando pues de 40 folios sobre el reglamento etcétera pues tres jornadas y me van a cada una me dan siete y digo que han ido siete porque eran una era pues para los colectivos otra era para los barrios era pues estaba diseñada de diferentes maneras con lo cual idílico de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras pero pero es un elemento digo que de ninguna de las maneras porque hay mucho que hacer pero yo entiendo que es una de las maneras potentes para hacer y el joven el joven se nos acercará cuando los ayuntamientos que todavía estamos muy lejos nos acerquemos un poco más a todo lo que son las nuevas tecnologías y empiecen y empiecen a captar un poco la cercanía de la institución por medio de las nuevas tecnologías cuando en estos momentos yo estuve en un en unas jornadas de innovasque pues en el cursal pues hablando sobre EISCO 2010 ¿qué es EISCO 2010? como EUDEL vamos a organizar el año que viene el congreso de las nuevas tecnologías aplicadas a la administración local en Bilbao entonces pues se reunían 500 especialistas de Europa pues en torno a eso a la hora de presentar yo hice una pregunta muy simple que es el cursal que levanten la mano todas aquellas personas que hayan tenido algún contacto con alguna entidad financiera por medio internet es decir hayan sacado dinero hayan hecho alguna transferencia pues yo creo que levantaría el 80% le dije ahora que levanten la mano aquellas personas que hayan tenido en el último mes a un contacto con el ayuntamiento vía internet pues eran pocas las personas es decir estamos muy alejados y cuando yo veo ahora mi hija la tengo fuera aprendiendo inglés pues habla con todas sus amigas por medio del 20 por medio tal es decir estamos en mundos totalmente diferentes no estamos en el mundo de los jóvenes los jóvenes no están en nuestro mundo y no sé ni si vamos a ser capaces de hacerlo ¿por qué? porque no tenemos mentalidad mentalidad de joven y no sé cómo se va a hacer eso pero evidentemente hay que darles una salida hay que darles algo y tenemos que hacer mirar en esto en la medición en el estudio sobre satisfacción ciudadanía etcétera los datos más bajos en la relación en diferentes preguntas con el ayuntamiento o con las obras o con el alcalde o con lo que sea siempre corresponde al joven ¿por qué? pues evidente aprovechamos alguna última pregunta sí hola ya lo siento como representante un poco municipal a mí me llama la atención que parece que se dice una cosa y luego se hace otra por ejemplo el nuevo edificio que se ha proyectado para el ayuntamiento de Bilbao no sé el ciudadano de la pie apaga las bombillas pone esto pone otro y parece ser que va a ser un edificio todo cristal iluminado de noche entonces no sé eso a vosotros qué os parece y eso de que el consejo es vende y para mí no tengo por ejemplo movilidad también deja el coche allí coge el autobús no sé qué y luego ves que la clase política pues está todavía viajando no sé si es porque está muy mediatizado ahora están en China ahora están en Estocolmo ahora están aquí en fin que choca un poco igual también por eso la percepción ciudadana es un poco consejos vendo y va no sé bueno yo por ejemplo te voy a decir y yo no conozco el caso de Bilbao concretamente bueno yo el último ejemplo y yo no soy de la Leti pero se han en Bilbao si mal no recuerdo se ha hecho un ahorro de 60 millones de euros y ese ahorro de 60 millones de euros con respecto al proyecto inicial era pues por determinadas ahorros en base a energéticos principalmente no voy a comentarlos porque nos vamos a ir todos pero eran en base a ese tipo de cosas no yo sí creo que se están tomando y cada vez yo creo que se es más consciente que hay que ir tomando medidas de ese tipo aunque muchas veces pues evidentemente tenemos grandes contradicciones y no solo eso sino los videogorris tienen que ser gorris o las urbanizaciones que estamos haciendo tienen que ser tal millonarias y esos análisis pues son ahora que estamos en una situación económica determinada hay que iluminar los edificios públicos a la noche hay que bueno pero ahí sí que hay que buscar un equilibrio hay que buscar un equilibrio entre todos por ejemplo a mí el comercio me dice que ni se me ocurra apagar la luz a las noches independientemente del tema de seguridad etcétera ni que se digamos que ni se me ocurra porque hemos empezado a bajar algunas cosas hemos empezado a tomar algunas decisiones con lo cual hay muchas veces sí que hay que mantener un equilibrio después que si no se utiliza el transporte público etcétera pues no se utiliza mucho el transporte público porque el transporte público es muy malo en general al menos lo que yo conozco es en Ipuzcoa que no es nada comparable a lo que es Bilbao porque Bilbao ya quisiera yo el transporte público que tiene Bilbao porque también la orografía y las posibilidades y la estructura de organización también se lo permite pero ya quisiera yo entonces pues yo creo que también los políticos cada vez y no solo los políticos sino todas las personas cada vez somos más conscientes que este es un tema que hay que cuidar y que al final también cada vez se valora más a aquella persona que más cuida con lo cual como el político también o los políticos también somos muchas veces personas que vendemos o cuidamos nuestra imagen también entiendo que en ese sentido se trabajará más criticable mucho y criticable para cada uno de nosotros yo cada vez mira cada vez que tengo que sortear o que vamos a sortear viviendas de VPO no os podéis hacer ni idea de lo que es esto porque todo el mundo entiende que tiene que ser un sorteo como tiene que ser evidentemente pulcro transparente tal pero no os hacéis ni idea de cantidad de gente que me viene para decirme si no hay alguna manera u otra de que le pueda tocar a su hija porque tiene tal o a su hijo porque tiene tal porque tiene cual es decir todos vemos la paja en el ojo ajeno y nunca en el propio pero hay algo que es importante que es sensibilizar y a partir de ahí yo sí creo que estamos dando saltos importantes maneras importantes y en ese sentido sí creo que Euskadi es un referente gracias al trabajo que se está haciendo desde IOVE y mucho trabajo por hacer y mucho trabajo y queda lo más queda por hacer y quizá hemos hecho lo menos pero tenemos la metodología de trabajo y yo lo que animo es a utilizar esa metodología de trabajo y al ser por medio de la participación transparentes y con participación y con transparencia pues al menos te da la posibilidad de hacer valoraciones como lo que has hecho y probablemente siendo ciertas a todos a mejorar para que teniendo el concepto claro teniendo la transparencia clara teniendo el concepto de participación clara y teniendo el concepto de imagen claro pues todos intentemos mejorar bueno con la idea quizás de que la sostenibilidad pues preguntando las ideas que se han trajo esta mañana pues no es una meta y es un camino y que estamos avanzando y lo importante es yo creo que no perder ritmo e ir avanzando aún en su ámbito de decisión en su familia en su trabajo en su institución con su municipio con su país pues bueno vamos a cerrar hoy la jornada de hoy agradecer a a Joaquín por supuesto también su participación y su yo creo que interesante aportación invitaros mañana a empezar a las 9 9 y cuarto otra vez con yo creo que un broche perfecto para la la jornada y al curso este de verano que celebramos vamos a ver una visión más desde el mundo estadístico de cómo es el tratamiento de la información medioambiental con una aproximación a un trabajo hecho con las familias muy interesante por parte de la USTAT luego nuestros compañeros del departamento medioambiente nos hablarán también de un caso concreto de información estadística medioambiental las dificultades que supone a veces también el medir el poder avanzar el estar en ese proceso de mejora continua y luego con dos intervenciones complementarias que yo creo que van a redondear muy bien las jornadas que son las del sector de la industria que también está haciendo un esfuerzo antes que Ignacio le decía en mejorar su intensidad energética en adoptarse a la legislación en cumplir en mejorar y en avanzar quizás hasta más punto yo me atrevería a decir más allá del ciudadano es decir si alguien está cumpliendo los deberes es la industria en este país aparte de quizás los municipios quizás nuestra pelota como ciudadanos como agentes que impactamos habría que hacer una reflexión hoy si cuando venía de aquí me he levantado y he venido en que he venido que he consumido que he desayunado y luego que voy a comer que ahí está mucha parte de los impactos ambientales de los que realizamos y luego nos complementaremos con el director de Greenpeace también que tiene una intervención de una parte precisamente del papel del ciudadano en el tema ambiental así que es que recasco de no ir a darse al día en paz aplausos gracias